Se preparan los padrinos, damas y caballeros, hoy continuamos Echale el sabor, dice Chula de guinara, soy Mi chamato, chatra galvez Puro y confundibles esta noche Que suele Suele Mi chamaco Venga pa' mi chamaco Venga pa' las barajas, venga pa' las barajas Venga pa' las barajas Dicen nuestra organización Pero si somos Trevor Brothers De puro, puro, puro pinche corazón ¡Ajá! Guadjamal Dominguez Pantravieso Y el barajas Toda la gente de la historia La PBL 52 Strip Siempre contigo apocalipsis Oye que chula el guitarrito soy El poderoso El poderoso El poderoso Oye como dice Se llama el homenaje de Ecuador Dale sabor hoy Que hay con mi carnal Chacal Francisco Para el famoso míster Perín García Para el Spocky Para las barajas Para Cimlanti Por el chacón guerreros del éxito Y el presente Soy contigo Comerce El sabor hoy Dice esta noche Venga el saludo Los primores de las tres San Juanino y de Quimenerco Puro sanjuanero Puro sanjuanero Dale sabor hoy Guitarritas Dice somos de Guerrero Somos inconfundibles de Nueva York Esta noche aquí nos pusimos Inconfundible chatro a Galvez Famososo Pequeño Jerry Balaljavis Francisco Suárez Y ahora imperante Ignacio Gutiérrez Puro inconfundible Con el sabor hoy Y soy Apocalipsis Sabemos que Eres chico Por eso mandamos un saludo Comerce el saludo Esta noche venga el saludo La avenida C Patejado La Borrega Puro sanjuanero Esta noche Voy contigo Puro sanjuanero Con el oso Dirigido A Galix Marcos Marcos En vivo Guitarritas Hoy Marcos En vivo Es el hombre que el Ecuador Sabe 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 Línea R para el Greñas, para el Estado Flauno, Florio Flaco, para el César Smokey Kiko, para el Ciro, para el Slupe Sae, esta noche la línea de la línea R, para la loca, su jevela, la chamaca, tenga más rampita para la negra esta noche de la familia mexicana, por la línea R, esta noche ya presentes, dale a los tambores, besenle a los tambores, Dice Dalala, Dalala, de esquina a esquina, y compidiendo en Nueva York esta tu cabina, Apocalipsis, venga esta noche para, incontumnible Chato Galmez, el famoso oso, Ignacio Gutiérrez, Valdez Duat, Para el ganOOO Morales Brasquito, para el vicario, Mavis, ManFrancisco, ¡Ya llegaron! ¡Inconfundibles de Nueva York! ¡Y Chamato Chato Calvás! ¡Dale el sabroso! ¡Dale el sabroso! ¡Rookie Nueva York! ¡Dice bien a los saludos! ¡Esta noche firmaciones morales! ¡Firmaciones bastas! ¡Firmaciones chantes! ¡Puro San Juanino! ¡De aquí Manalgo! ¡Oye contigo Apocalipsis! ¡Dale el sabroso! ¡El sabroso! ¡La familia! ¡Eres la familia Salinas! ¡Y soy Apocalipsis! ¡Vamos un saludo para la gente! ¡De la avenida C! ¡Para Valentín! ¡Para Algoza! ¡Toni Pachi! ¡Para Gabriel! ¡Ese Mau! ¡Esta noche para Omar! ¡El Machuqui! ¡Para Dante! ¡Esta noche ya es contigo! ¡Esta noche ya es contigo! ¡El poderoso! ¡Que suelen! ¡Que suelen! ¡Y si ya llegó tu fiel seguidor! ¡El pinche precario Francisco! ¡La organización de Guerrero del Éxito! ¡Hoy presentes! ¡Hop! 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 que hay una rosa, en cada pétalo decía, María Alvarado, eres la más hermosa, con mucho, mucho, amor, eso me dice, ya lo dijo Caro Quintero, lo firmó el mollo, misterioso de la cumbia, ya presentes, para el rey de Diego, para el kilo, pero mero misterioso chapo, para Tony Trico, Leo Mar, Joker, para el ron, esta noche para Mononias, ya presentes hoy, Chino Manas, La Placa, Chicalita, para Chayle, para Nidra, para Mibi, Esamele, pura Chukina, puro misterioso, son presentes, que suene, que suene, que suene, que suene, puro pinches, puro inconfundible esta noche presente, de Nueva York, y con tu humilde y otro galvez, el famoso oso, Ignacio Gutiérrez, el pequeño Jerry, con lo que pasaron, puro inconfundible, puro inconfundible, dale salido, y se dice lo que viene a ver, esta noche la tiene el senciso, creyendo el éxito, lo más chingón, de Quince, esta noche presente, ajá, suave, y se abre la paso a la brisa, esta noche color morano, negro, delgado, misterioso de la cumbia, representado, para el ratón, para el quinto, Leo Teco, Miguelón, Chato Males, Elianita, Magdalena y la Mili, mi chamaca de Oshukina, puro misterioso, esa la voz hoy, duro patro loco de salidre, Ollani Largo, Mica Noche, Carlos Francisco Moster, para Nery García, Smokey Reyes, organización Guerrero del Éxito, y al presente soy contigo, El Poderoso Apocalipsis. Ahora sí, la música, veros, ahora sí, parece que ya somos listos.